ok bueno hoy estamos viajando hasta hasta un bello rincón de mérida ahora y media de mérida para comprar zapatos para comprar zapatos no eso es en ticul está cerca está cerca hoy estamos yendo viajando porque tenemos partido nos vamos a dar contra un viejo conocido del canal por cierto el goleador aquí el estimado ulises briseño la familia un saludo de la familia briseño así es bueno pues no nos vamos a dar contra él ahorita está como este sub líder de la tabla de coleo tengo miedo espero que no me meta gol porque yo por veo y yo espero que no llueva porque ahorita el tiempo en mí está sabroso bien esto un plaza puta más un saludo de la familia briseño oh chinga chau ahi esta mira que lindo pa esta ella y se lea algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo sentiste este partido? Pues fue un partido difícil, muy complicado, se refleja en el resultado de 3-0 Oye, pude notar que metiste un gol, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu preparación post y posterior al partido? Pues el post fue hacer esto, el presente esto y el tiro es futuro El tiro es futuro y el presente es un regalo Exactamente Oye, 3-0, ganaste, ¿cómo viste el equipo contrincante? Pues sí, sí traían mucho, había un portero con un bigote y sin manos Ah, sí, 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 definitivamente Bueno, tenía guantes Pero el balón y los guantes no se conocían Es correcto, es correcto Muchas gracias, Luis Briseño, mucho éxito para tus siguientes partidos, un placer estar contigo Muchas gracias ¿Qué te pasó, güey? Vamos a interceptar a uno de los jugadores estelares de este partido Tenemos con nosotros a David Campos, David, portero del equipo contrincante de Chivas ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué mal, David? Porque me metió tres, voy en cuatro Uno la anularon gracias al señor, güey Fue fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en el partido general? Pues cuando marcaban el tercer gol, dije, ya valió verga esto Luego la anularon, dije, bueno, tenemos una oportunidad Y luego metieron otra vez otro gol y pues ya quedó 3-0, ¿no? Perdimos 3-0 Pero tú dirías que el esfuerzo se termina de hacer hasta el minuto final del partido, ¿no? Claro que sí ¿Hasta cuántas pelotas te pueden entrar? Pues yo diría, pues aquí en San 3, ¿no? Pues allá en casa a veces 4, 2, depende ¿Tú dirías que se te dilata más de visitante o de local? De local, la neta, güey Porque luego cuando me empiezan a gritar mamás allá en Chuburná, me asusto Me asusto y la cago Sí Soy de los peores de la liga, la verdad Si tuvieras que escoger entre que te rocen el ano y dejar que te meten dos goles más ¿Qué es lo que escogerías? Hay un dicho Con el que da y con el que recibe Es una maravilla tenerlos juntos a ustedes ¿Le paré una? Hoy fueron, le paraste una ¿Cómo te sentiste en que te la paró? Pues la paró bien ¿La paró bien? Fue de cagada, güey ¿Y tú cómo te sentiste cuando te la metió? De hecho así asustó ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Maravilloso Estos dos son contrincantes Uno es delantero, el otro es portero Y ahora están conviviendo como amigos Eso quiere decir El fútbol, el fútbol supera fronteras Supera fronteras y une gente, une familias Amiga ¿Cómo sentiste tú la afición? Tú eres fanática de uno de los dos equipos, ¿no? Sí Sí, soy muy fanática del equipo de Chivas ¿Del equipo de Chivas? ¿Qué haces tan lejos de la Correa de Altabrisa? Eh... Estamos muy lejos Sí, ¿no? Estoy un poco perdida, ¿no? Sí, ¿sabes que estamos en San? Sí, sí, sí Sí, estoy un poco perdida por las guías y que no sé qué Pero sí Pero el fútbol, el fútbol te hace venir hasta aquí y disfrutarlo como nunca, ¿verdad? Sí, sí, yo me siento muy apasionada porque como yo juego igual fútbol pues yo me siento ahí Yo veo ya como puedo pasarla ¿En qué equipo o en qué equipo juegas? Permítenos El de rayos en el fraccionamiento del parque ¡Wow! Tenemos una jugadora de rayos de presión ¿Quieres algo? Hay que decirle algo a tu equipo Pues que ojalá y mañana ganemos, por favor, no a la china ¡Wow! Mañana juegan, felicidades, espero que estés bien concentrada y que les vaya muy bien ¿Eres la goleadora? Eh... ¿Delantera? Soy de este, lateral, soy de derecho Ah, excelente Pues mucho, mucho suerte en tu partido Sigue disfrutando el fútbol Gracias por visitarnos Y regresa a tu casa en Altabrisa Esta gente está perdida, no sabe qué tzán está mal Pero bueno, espero que hayan disfrutado Este partido fue más correcto Regresé de la tumba Un muerto Solo regresé a entrenar para este momento A enfrentarme a Ulises Que me meto un gol y le paro una pelota Es magnífico ¿Tú crees que llegaste y compliste tus metas? Ya me puedo retirar Ahora sí Ya voy a dejar de mamar Estamos anunciando el retiro de un grande Tampoco te mames, ¿no? Pero pues ya me voy a dedicar a otras cosas Eres un gran portero Gracias, gracias, gracias ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste a ver que juegue? Sí, lesionaste a alguien Te sacaron Muy diferente No te expulsaron Ya no maté a nadie Al menos que yo haya visto, ¿verdad? Pero Oye ¿A dónde vamos a ir a comer? Esta noche Vamos a ir a comer ¿A dónde vamos a ir a comer? No, ahorita de bajada ¿Por eso? ¿Qué hay de rico por acá? Pues no sé Hay algo que vayamos a ver Y seguimos allá Yo vi una hacienda preciosa Yo vi una hacienda preciosa Y tenía una iglesia Que como que ya estaba en ruinas Pero dices Puta madre ¿Cuánto dinero debe tener Para tener una iglesia en su patio? En mi patio No tengo aluchas y una piedra enorme No tengo iglesia De veras, de veras Oye, ¿dónde se encuentra la tía de Cagua? La tía de Cagua En Cagua Ay, pendeo yo Muy pendeo, ¿verdad? Pensé que Cagua Pensé que O sea, pensé que Cagua era su apellido Entonces Tía Cagua No, el lugar se llama Cagua Ah, la mierda Qué bonito Nuestro siguiente destino es Cagua Bonca De esto no se va a escuchar nuestra voz ¿Qué es eso, güey? ¿Lo estás viendo, David? Sí, sí, lo estoy viendo Qué maravilloso Es la calzada, ¿verdad? Está bien chocada ¿Es la calzada? Ay, es la calzada O está descalza ¡Estás descalza! ¡Estás descalza! ¡Estás descalzada! Míralo, ¿qué es eso de ahí? Baja la barriga, mi hijo ¿Estás casando? Yo quiero gritar No me pongo el cenizo ¡No te pongo! No te acuerdas lo que me vimos ¿Es? ¿No? ¡No! Güey, beso Qué chulada, cabrón No se me vaya a caer Esta puta madre Ahí va a entrar el padre No me vayas a pasar un tope rápido No me vayas a chocar Porque se me cae eso Mira el arbolito, está bonito Mira la luna, padrino ¡Qué lindo! Mira la juventud y esa señora Ay, güey Mira la juventud y la doña sobrada Mira qué bonito campo Mucho chulado Es una maravillita Una Chinga, ya grabé la doña en bolas Perdón Lo siento Estamos en maní, señores Estamos en maní El día de hoy venimos a comer aquí Pues maní, ¿no? ¿Qué venden? Pochu Pochu Venden pochu Estamos en la En la alzada ¡Crucen, crucen, crucen! Ve eso, ve eso Toda la gente La gente Chingues Se ve que no son de aquí Verá Bueno, estamos yendo a comer Por tantos cruzan así Bueno, está todo chingón Está todo chingón Diana, ¿cómo te sientes en esta experiencia? Muy bien Está bonito ver al pueblo Sí, estás idiota Estamos terminando de cenar Almorzar, perdón En este hermoso lugar El cual se llama Este hermoso lugar que se llama La conquista De Maní Ahí va, corte Estamos terminando de cenar En este hermoso lugar Que se llama La conquista De maní Y tú dirás ¿Un maní conquistó algo? ¿Alguien conquistó el maní? No Es maní El pueblo mágico Miren nada más Qué hermoso lugar Miren nada más Qué hermoso sitio Es una cosa hermosa Miren nada más Es simplemente precioso La atención es magnífica El sabor es delicioso Es lo mejor Si estás cerca de maní Si estás cerca de maní Y de casualidad Te topas Este hermoso lugar La conquista No dudes en parar En un costado Y probar su delicioso Pocchu Todo en general El menú es delicioso Y no te vas a arrepentir Además es económico Económico y rico Un caballo Un caballo Miren eso Una de las cosas magníficas De estar en maní Es ver caballos Una experiencia magnífica Los perros están un poco Alborotados en este momento Que no lo vas a escuchar tú Porque Pues cuenta con tecnología de punta ¿No? Miren nada más Más allá está El escampado ¿Cómo se llama eso? ¿Lo de ahí? La calzada del amor La calzada del amor ¿Por qué? Porque te calzan de tanto amor Terminas bien Es calzado Miren nada más Magníficos ejemplares De corceles Y sus respectivos jinetes Hay que tener mucha experiencia Para hacer eso Además esos Especímenes se ven muy bien alimentados Muy bien tratados Se ven cuidados en general Miren qué bonito El paisaje de la calzada Del amor En este bello Pueblo mágico Así que en breve Vamos a seguir nuestra ruta Para seguir visitando Lugares hermosos De este precioso lugar Así que no se pierdan Nuestro siguiente destino Miran esas posaderas De futbolista ¿Tienes algo que decirnos? Magnífico Magnífico Nos vemos breve Wey ya te lo dije Yo mira La quiero mucho Es como un koala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! glan�recht Nos vemos a los